Quisiéramos, a nombre de, buenos días ante todo, a nombre del programa Parlamento Escolar de la Oficina de Participación Ciudadana, yo digo con mucha emoción, el Congreso de la República, saludar y agradecer a las nueve regiones que nos acompañan, a través de sus directores, a nuestros amigos Diana Tauge de Ayacucho, Marcelina Béjar de Arequipa, a Marco Antonio Rodríguez de Cajamarca, a Bertilares Morales de Pusco, a Carlos Gamarra de Lima, acompañado al profesor Martín Armas y otros docentes también de Lima, a Flora Cenepo de Alto Amazonas, a Elizabeth Alberto Cori de Moquegua, un gran amigo, a César Aburto, Gloria Martínez y Betsy Yahuanga de Piura, al licenciado Negrón de Tumbes. Agradecer también a ustedes, jóvenes parlamentarios escolares con quienes nos reencontramos y que tomarán parte de este espacio democrático representando a sus regiones, ¿no? Repito, hablamos de la equipa que nos acompaña, región Condesuyos, Ayacucho, Cajamarca, Asunción, Cusco, Lima, Loreto, Alto Amazonas, Moquegua, Hilo, Piura, Suyana y Tumbes. Es grato para nosotros estar con ustedes nuevamente y en una época en la cual nos embarga ya el espíritu navideño, ¿no? Serán actividades ya conocidas quizás por ustedes, pero que cuentan con un elemento extra de importancia, que es el consenso entre las regiones, el entendimiento entre los peruanos, que es la base para la formación de un Perú unido, ¿no? Hoy iniciamos con un taller de inducción en el cual nos acompañará en imágenes el máximo representante del servicio parlamentario de nuestra institución, que es el oficial mayor, el doctor Hugo Rovira, quien con su vasta experiencia nos permitirá refrescar conocimientos ya puestos en práctica en nuestros parlamentos escolares. Requeriremos una vez más de nuestro compromiso y participación, ¿no? Al igual de la labor realizada en meses anteriores, ¿no? Pero en esta oportunidad será el encuentro de nuestras diversas regiones, de la pluralidad de pensamiento, ¿no? Nuestro lema va a ser Juntos Podemos. Y ese lema lo rescatamos de un parlamento escolar, hicimos hace poco en Ayacucho, ¿no? En que una parlamentaria dijo, Juntos Podemos. Los peruanos unidos, sea de centro, norte, sur, podemos sacar adelante al país. Ese es el objetivo de ese parlamento escolar, ¿no? Concluyo reiterando la voluntad de los integrantes del programa Parlamento Escolar, Nancy Ángeles, que me acompaña acá, Gustavo González, Termo Barba, Alfredo Vallarta, Carlos Lusa, y quienes habla, Luis Carpio, de estar a huesentera disposición para esa forma realizar una labor conjunta, con el objetivo de formarnos como ciudadanos, ¿no? Miembros de una gran nación como es nuestro país. Quisiera dejar en uso de la palabra a nuestros parlamentarios escolares. Hemos optado por iniciar esta sesión, este taller, escuchando los testimonios de un representante de cada región. Breve testimonio, y en orden alfabético de nuestras regiones, vamos a empezar por la equipa. Me mencionaron que la parlamentaria Ángeles Carina Arroyo Sigüinta daría su testimonio. Parlamentaria Ángeles Carina, la escuchamos por vos. Sí. Buenos días, profesores y compañeros. Presento, mi nombre es Ángeles. Soy del Colegio Víctor Robley de la Torre, 44.2, Distrito de Chichas, provincia de Conesullos, región Arequipa. Y vengo a dar mi testimonio de la experiencia anterior. La experiencia pasada, fui la presidenta de la Comisión de Salud. Los primeros días estuve nerviosa. La vez que me tocó argumentar el proyecto de la comisión, me puse nerviosa ya que quería que salga bien, que el proyecto sea aprobado. También sentí como la adrenalina se expropiaba de mí, pero a la vez fue una experiencia única. Cuando acabó lo del parlamento escolar, no pensé que volvería a vivir una experiencia igual. Pero ahora otra vez estoy aquí, no solo representando a mi colegio, sino también representando a la región Arequipa. Y me gustó, me gustó que esto se lleve a cabo y desearía que se vuelva a llevar a cabo el próximo año también. Eso sería todo. Muchas gracias, paramentaria Ángeles, por su testimonio. Y pasamos a Yakucho. Por Yakucho va a compartir su testimonio, Milka Danitza Ancho Kuro. Paramentaria Milka. Muy buenos días con todos los presentes. Soy la parlamentaria Ancho Kuro Milka Danitza y pertenezco a la institución educativa María Auxilladora Huanta. Represento a la... Parece que se congeló la imagen. El audio. El audio. Paramentaria Milka. Paramentaria. Por Cajamarca, contamos con Catherine, Jocelyn, Goicochea Becerra. Buenos días con todos. Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Catherine, Jocelyn, Goicochea Becerra, estudiante del COAR Cajamarca. Soy de Huelguello, Cajamarca y tengo 17 años. Me considero colaboradora y entusiasta con la convicción que existe el poder del liderazgo transformador y la esperanza activa. Es de esa manera como arribé a esta hermosa oportunidad del Parlamento Interregional, el cual sé que es una experiencia única, no solo por la interculturalidad, sino para involucrarnos como un grupo juvenil en los diferentes problemas sociales de nuestro país, asumiendo un rol como buenos ciudadanos que somos y seremos en un futuro. En este sentido, espero aprender e ilustrarme respecto a las funciones de un Parlamento, tanto como profundizar tópicos relacionados a los derechos y deberes de los y las ciudadanas. Pero, en suma, saber cómo ejercer una función determinada desde crear un proyecto de ley hasta un dictamen con la colaboración de todos los chicos de nuestro hermoso país, con el compromiso de ser partícipe en diferentes actividades programadas y, como ya lo mencionó el señor Luis, pues, hacerlo todos juntos. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria Catherine. Ahora damos un salto a Cusco. Por Cusco nos mencionan que tomará la palabra el parlamentario Mauricio Esteban Escalante Cegarro. Parlamentario Mauricio. Muchas gracias. Muy buenos días con todos ustedes, compañeros parlamentarios. Mi nombre es Mauricio Escalante, representando la región del Cusco. Deseamos agradecer su invitación y participación en este Parlamento Escolar, donde sabemos que trabajando juntos y haciendo uso de la democracia, hallaremos el bienestar y justicia social de los ciudadanos de nuestro país. Sin nada más que decir, espero que todos podamos aprender algo de este evento. Y como dice nuestro amigo Gustavo, recordar que juntos podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario Mauricio. Gracias por el entusiasmo contagiante también. Sí, gracias. Pasamos a Lima. Y por Lima tenemos a nuestra representante Vitya Judith Otera Contreras. Parlamentaria Vitya, bienvenida. Muy buenos días a los docentes presentes. Yo soy la parlamentaria de Lima, Vitya Trera Contreras. Tengo 17 años y en mi experiencia personal quería contar que cuando nos eligieron fue una experiencia sumamente única para mí porque en el principio no sabía demasiados términos que ahora conozco de lo que tiene que ver con el contexto del Congreso. Agradezco mucho por la invitación a mi colegio, Jesús el Buen Pastor, y porque sé que lo haré mucho mejor y la experiencia pasada va a ser algo inolvidable para mi vida posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentaria. Damos el salto a Loreto, Alto Amazonas. ¿Escuchamos Alto Amazonas? Bien, muy buenos días con todos. Quien les habla es Freya Oladrina de Rojas. Represento a la Institución Educativa Pública Industrial 029 de la región Loreto. Estoy muy agradecida por la nueva experiencia que estoy viviendo. La antigua experiencia también fue muy hermosa, la cual me vengo muchas enseñanzas. Me aprendí también a interactuar con muchos compañeros. Primero fue intercolegial, ahora interregional, regional, cuando estoy siguiendo, conociendo a los demás. Sus participación es muy bonita, su manera de expresarse también. Sus culturas también es muy bonito. Y espero que esta experiencia siga siendo de muchas enseñanzas, ¿no? Y a seguir logrando nuestros sueños. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria Aulani. Seguimos y nos vamos hasta Piura, donde nos espera Anaís Agarra Flores. Bienvenida, parlamentaria, Anaís. Gracias. La educación no solo enriquece la cultura, sino es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Reciban todos ustedes un cordial saludo en nombre de la bancada de la región de Piura, Ujel, Suyana, la ciudad del eterno calor. Soy la parlamentaria escolar Anaís Agarra Flores de la Institución Educativa Las Capullanas. En esta ocasión queremos expresarles nuestro profundo e infinito agradecimiento por esta nueva oportunidad en poder participar en este Parlamento Interregional 2021, el cual tiene como objetivo encontrar ideales e ideas en común que nos permitan influir en el correcto desarrollo de nuestra sociedad como estudiantes. Estamos muy orgullosos de haber sido los elegidos para poder representar a nuestro departamento, donde hemos aprendido a ser conscientes en las diversas problemáticas que agobian a nuestro país en los diversos ámbitos públicos. Es por ello que nos comprometemos a dar soluciones con base legal correspondiente en los diversos proyectos de ley que se presentarán en la sesión plenaria. Mi testimonio en el primer Parlamento Escolar de mi región fue una experiencia única, ya que compartí conocimientos e ideas con diversos parlamentarios para nuestro bien de nuestro país, logrando alcanzar nuestras metas y objetivos con un arduo trabajo en equipo, ya que somos democráticos, somos jóvenes líderes y somos la base para un mejor país. Gracias. Gracias, parlamentaria Segarra. Me parece que ya se usanó su problema de conexión la parlamentaria de Ayacucho, Milka Danitza. Ancho. La parlamentaria Ancho Curo Milka Danitza, pertenezco a la institución educativa María Auxiliadora Aguanta. Represento a la bancada de la región Ayacucho y hago este presente discurso a nombre de mi bancada para presentar este tema. He recogido las voces de todos mis compañeros y compañeras. Esta nueva experiencia la venimos asumiendo con compañerismo y la cooperación. Para nosotros, esta experiencia es única, caracterizada con liderazgo y perseverancia. Ello representa empatía, dedicarse, puntualidad, interacción y responsabilidad. Consideramos que esta experiencia no será de gran utilidad para nuestra vida futura. En nombre de mi bancada pongo mi gratitud con un profundo agradecimiento a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria Milka Danitza. Y damos el salto a Tumbes. Y escuchamos al parlamentario Roy Anderson Medina Nureña. Gracias. Bueno, disculpen que no voy a prender mi cámara, es que mi internet está un poco lento. Y bueno, buenos días a todos los presentes, en especial a los organizadores. Como ya lo habían dicho, mi nombre es Roy Anderson Medina Nureña, pertenezco a la institución educativa 1497 Micaela Bastidas de Máncora. ¿Qué nivel educativo pertenece a la región de Tumbes? Y bueno, agradecer por este año tan productivo con respecto al proyecto que hemos estado realizando sobre el parlamento estudiantil. Ya que muchos de nosotros ya habíamos participado antes en los meses de junio y julio representando a nuestras instituciones educativas. Pero en esta oportunidad estamos representando a nuestra región. Somos los futuros líderes de nuestro país y estoy muy agradecido con todos los instructores que organizan este gran proyecto, ya que hemos aprendido mucho sobre el trabajo del Congreso de la República, a través de la creación de ideas y proyectos que se presentan en debates para informar y solucionar muchos de los problemas que afectan a nuestras regiones y a nuestro Perú. Reitero mis gracias, desearles los mejores deseos siempre y que tengan un gran día. Gracias, parlamentario Medina. Hemos escuchado a todas las regiones, a los representantes, y es una experiencia grata para ustedes y mucho más para nosotros, ¿no? Y para los adultos en general, los docentes, directores, funcionarios y nosotros, miembros de este programa, creemos que Perú tiene futuro y futuro son ustedes. Presente y futuro, ¿no? Estamos ya contando con líderes como ustedes que se han comprometido con la realidad nacional, dejando de lado cualquier diferencias regionales o de pensamiento o oposición política, por encima de todo está el Perú. Bueno, y como mencionó alguien, creo que fue el parlamentario Roy Medina. En el caso de Tumbes, estuvimos con ellos en los meses de junio, julio. En Cusco estuvimos en dos oportunidades también, en el mes de mayo, luego en julio y agosto. Ayacucho hace poco, Moquegua en el mes de septiembre, octubre, más o menos. Alto Amazonas en mayo. Y el tiempo pasa y a veces las ideas un poco que se van perdiendo y queremos refrescar un poco los conceptos. Ustedes saben, parlamentarios, que nuestro Congreso tiene un reglamento interno, el cual establece una estructura. Tenemos la organización parlamentaria y también el servicio parlamentario. Nosotros, que estamos al servicio de ustedes, somos servidores parlamentarios. Y hay un funcionario importantísimo en este servicio parlamentario, que es el oficial mayor. Hoy en día es el doctor Hugo Rovira, que como dije al comienzo, en el discurso inicial nos va a acompañar para refrescar ideas, recordar conceptos que él nos va a aclarar en un video. Si me permiten compartirlo, por favor. Dura, es largo, pero voy a tomar los primeros 17 minutos en los cuales habla temas que forman parte de nuestro Parlamento Escolar. Vamos a iniciar. Vamos a ver, un momentito. Vamos a poner el video, si me permiten. Funciones del Congreso de la República. ¿Lo está visualizando? Sí. ¿Me dice si se escucha bien el audio, por favor? Sí, se escucha. El Congreso de la República es una institución política de carácter representativo, que está integrada por 130 legisladores elegidos en elecciones generales, directas y secretas. Ellos nos representan, nosotros los ciudadanos, les damos a ellos un encargo importantísimo para que ellos lleven nuestra voz a un lugar llamado Congreso. ¿Qué es la democracia? Es el poder emana del pueblo y representa al pueblo. Es el poder del pueblo la democracia, es la decisión del pueblo. Pero como todo el pueblo no puede tomar decisiones porque no entramos todos los ciudadanos en un solo espacio, tenemos que elegir a personas que llevan nuestra voz a este sitio llamado Congreso. Ellos deciden por nosotros. Pero además nuestro Congreso representa todas las características del país. ¿Esto qué significa? Que no hay región en el Perú que no tenga por lo menos un representante. La región más chica en población, que es madre de Dios, tiene un congresista que representa a toda la región. Y así Lima, que es la más poblada, tiene 36. Y así tenemos todas las regiones. Tumbes 2, Tacna 2, Moquegua 2, Ayacucho 4, y así, etcétera. Todas las regiones tienen determinados representantes que llevan la voz de ese pueblo a este lugar llamado Congreso. Pero además también nuestro Congreso permite la canalización de demandas y ayuda a resolver los conflictos en una sociedad. ¿Esto qué significa? El Congreso dentro de un Estado es el contrapeso político. Evita que el Poder Ejecutivo se exceda en sus funciones. Pero además, ojo, el Congreso es el intermediario entre la sociedad y el Estado. Por eso es que ellos canalizan las demandas. Cuando hay manifestaciones o huelgas en algunas partes del país, en muchas de ellas están los parlamentarios. Y no está para que se tomen la foto. Ellos están para recoger esas demandas de la población y traerlas al Congreso para tratar de resolverlas. Ya sea con gestiones que ellos puedan hacer ante el Poder Ejecutivo o a través de la ley. Entonces, ellos son justamente el intermediario entre la sociedad y el Estado. Y además garantizan un sistema democrático. No existe democracia en el mundo que no tenga Congreso. Porque el Congreso representa, trae la voz de todos nosotros, del pueblo, hacia el Congreso. Y ellos están controlando que no hayan excesos dentro de un Estado. Ahora, ¿qué funciones, en base a esto que les acabo de explicar, qué funciones tiene nuestro Congreso? Básicas, las tres primeras. La de representación, la de legislación y la de fiscalización y control político. Y luego las especiales, que esas las vamos a hablar en un momento. ¿Qué nos dice la función de representación? Regresamos un poco hacia atrás. Creo que aquí. A ver, no. Regresamos hacia atrás. ¿Qué nos dice la función de representación? La función de representación nos dice que nosotros, no solamente que ellos llevan nuestra voz, sino que los parlamentarios escuchan nuestras demandas y las traen hacia el Congreso para convertir esas demandas, esas inquietudes, esas solicitudes, ese clamor ciudadano en documentos parlamentarios, que pueden ser pedidos de información, gestiones ante el Poder Ejecutivo, o pueden resolverse a través de la ley. Hay problemas que se resuelven a través de una ley. Y la ley se consigue a través de acuerdo político entre todos los grupos. Y esa es la segunda función del Congreso, la función de legislación. Pero además, en este escuchar a la ciudadanía, también los parlamentarios que no son magos porque ellos no pueden adivinar lo que pasa en un país, ellos escuchan a la ciudadanía también denuncias, quejas, demandas, el funcionario tal no cumple con su trabajo, el alcalde, el gobernador regional, el regidor, el representante del ministerio. Entonces, todas estas denuncias también son canalizadas a través de los parlamentarios y las traen al Congreso. Y por eso la tercera función es la función de fiscalización y control político. Fiscalización porque supervisan el buen uso de los fondos públicos a través del Estado. Y el control político son los diversos mecanismos que tiene el Congreso para controlar políticamente, en especial a quién? Al Poder Ejecutivo. Al Estado en general, pero sobre todo al Poder Ejecutivo. Y luego tenemos las funciones especiales. Que en este caso, ¿qué significan las funciones especiales? Es este poder que tiene el Congreso, que es el primer poder del Estado, en poder tomar la decisión de ciertos funcionarios públicos. El Pleno, es decir, la reunión de los 130 congresistas, eligen, escogen entre ciudadanos a quienes primero, al Defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a tres directores, de los siete que tiene el Banco Central de Reserva. De los siete que tiene el BCR, cuatro elige el Presidente de la República y tres elige el Congreso. Luego el Defensor y a los magistrados del Tribunal. Para la elección de los directores del Banco Central de Reserva, se requiere mayoría calificada. ¿Qué significa mayoría calificada? Que es un término que vamos a escuchar mucho. Es la mitad más uno del número legal de miembros. ¿Cuál es el número legal de miembros? 130 congresistas. La mitad más uno es 66 parlamentarios. Con esta votación de 66, se eligen a cada uno de los directores del BCR. En cambio, para elegir al Defensor del Pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional, se requieren dos tercios del número legal de miembros. Y esto suma 87 votos. Y luego, hay otro órgano del Congreso que vamos a hablar después, llamado Comisión Permanente, que funciona todo el año, pero sobre todo funciona en los tiempos de receso. Ellos no eligen, no escogen entre ciudadanos. Ellos reciben la propuesta del Presidente de la República y el Congreso, en todo caso, o designa o ratifica. ¿A quiénes? Designa al Contralor General de la República y ratifica al Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros. Pero así como elige o ratifica y designa, también los puede remover. ¿A quiénes? Al Presidente del BCR, al Contralor General y a los funcionarios que el Pleno puede elegir. Así como los elige, los puede remover. Ahora bien, hay algo que siempre nos dicen a nosotros los que trabajamos en el Congreso y se habla mucho en el país, ¿por qué la Constitución pone sólo estos requisitos para ser congresista? El artículo 90 de la Constitución, en el último párrafo, nos dice que para ser congresista se necesita ser peruano de nacimiento, o sea, haber nacido en el Perú, tener como mínimo 25 años de edad y gozar del derecho al voto en cualquier elección, es decir, no estar presos. Estos son los tres requisitos que te pone la Constitución. Nosotros elegiríamos, escogeríamos uno más, que es estar inscrito en un grupo político, debidamente registrado en el jurado nacional de elecciones, o estar dentro de la cuota de invitados de ellos y haber sido elegido en forma democrática dentro de su agrupación política. ¿Por qué sólo tenemos estos requisitos? Porque nosotros, el Perú, vive en una democracia y en las democracias están compuestas por valores. ¿Qué valores? Son muchos valores, yo solamente les quiero hablar de los tres más importantes. El más importante de todos los valores es el valor de la igualdad. ¿Qué nos dice la igualdad? Que todos somos iguales ante la ley. Pero además, mi voto vale igual que el voto de usted que me esté escuchando, del presidente de la República, del señor que vende caramelos en esquina, exactamente uno a uno. Mi voto no vale ni más ni menos, exactamente igual. ¿Qué nos dice la libertad? La libertad no es ahora de que yo puedo elegir a quien a mí me dé la gana, yo puedo escoger a quien quiera, pero también puedo pedir que los ciudadanos voten por mí, elíjanme a mí como político, como parlamentario. Claro, siempre y cuando esté dentro de una agrupación política, porque si no, no me van a elegir alegremente. ¿Y la tolerancia? ¿Qué nos dice la tolerancia? Que tenemos que aprender a aceptar lo que la mayoría decidió. En democracia, el principio general de la democracia es mayoría manda, minoría fiscaliza. Esa es la función básica en una democracia. Regresamos al primer valor de la democracia. El INE nos dice que del 100% de la población, entre el 25% y el 30% son las que tienen acceso a educación superior. Y como toda la población siempre habla sobre este tema, solo escogemos a este 30% de la población que tiene estudios superiores y rechazamos a este 70%, entonces, ¿qué estamos haciendo? Creando ciudadanos de primera categoría versus ciudadanos de segunda categoría. ¿Qué vulneramos aquí? ¿Qué destruimos? El primer valor de la democracia, que es la igualdad. Por eso ninguna constitución te pone más requisitos que los tres primeros. Haber nacido en el país, el que sea, Argentina, Chile, en este caso Perú, la edad determinada, porque todos los países varían en las edades mínimas para ser parlamentario, y estar en una agrupación política. Por eso esos son los requisitos que te piden para ser parlamentarios. Ahora quiero hablarles algo importante. Esto es para refrescar conocimientos, de los que ya lo sepan, y los que no, para aprender cómo está organizado nuestro Congreso. Nuestro Congreso es una institución muy protocolar y además muy organizada, muy ordenada, a pesar de que los medios de comunicación dicen lo contrario, pero sin embargo es sumamente organizada. Todo el Congreso además es el centro político del país. Todas las inquietudes, requerimientos, solicitudes, memoriales, quejas, denuncias, todo llega acá al Perú, al Congreso. Y el Congreso se encarga de repartirlo en diferentes órganos del Congreso. En primer lugar tenemos al Pleno del Congreso, que es la máxima asamblea deliberativa, donde están reunidos los 130. Luego tenemos la Comisión Permanente, después voy a explicar con detalle cada uno de ellos. Luego tenemos la Comisión Permanente, que es como un Pleno chiquito, como un Congreso chiquito, integrado actualmente por 26 parlamentarios de todos los grupos representados, todos los grupos políticos representados, de manera proporcional, que funcionan todo el año, pero sobre todo funcionan los tiempos de receso. El Pleno no funciona todo el año. Nuestro año en el Congreso, nuestro año nuevo, comienza el 27 de julio y termina el 26 de julio del año siguiente. Es de julio a julio nuestro año legislativo. Y ese año se divide en periodos de sesiones, llamadas legislaturas ordinarias, que comienza el 27 de julio al 15 de diciembre y del 1 de marzo al 15 de junio. En los tiempos que no hay Pleno, ¿quién reemplaza al Pleno? La Comisión Permanente. Pero también, ¿por qué es importante la Comisión Permanente? Porque en el caso de que el Congreso, el Pleno del Congreso, censurase a dos gabinetes dentro de los cuatro primeros años de gobierno, entonces el Presidente de la República, según manda la Constitución, podría cerrar el Congreso. Y al cerrar el Congreso, deja de funcionar todo, excepto la Comisión Permanente, que reemplazaría al Pleno en ese espacio de tiempo hasta que los ciudadanos elijan a un nuevo Congreso para que reemplace al que salió, hasta que termine el mandato de los que salieron. Luego tenemos otro algo importante, que es el Consejo Erectivo, también integrado por 26 parlamentarios, de todas las bancadas en manera proporcional. Todas las bancadas están representadas en estos órganos del Congreso. Y el Consejo Erectivo tiene tareas fundamentales. Ellos tienen sesiones reservadas. ¿Cuál es la diferencia entre reservado y secreto? No son públicas como la Comisión Permanente y el Pleno. Las sesiones secretas tratan temas donde se puede ver afectada la seguridad del Estado. Y lo secreto queda secreto, salvo que una mayoría calificada pida que se saque un comunicado a la ciudadanía. En cambio, las sesiones reservadas son secretos los debates, pero son públicos los acuerdos. Esa es la diferencia entre reservado y secreto. Luego tenemos la presidencia del Congreso, que tiene funciones específicas, que vamos a hablar en un momento, que además cada año se elige a presidente del Congreso en la única votación secreta que tenemos en el Parlamento, que es la elección del presidente y los vicepresidentes de la mesa electiva. El día anterior a nuestro año nuevo, que es el 26 de julio, se elige siempre al presidente y a los vicepresidentes. La mesa electiva que se encarga de la dirección administrativa está integrada por un presidente y tres vicepresidentes. Luego están las comisiones, que ahora quiero explicar con detalle lo que son las comisiones, que son grupos especializados de trabajo donde llegan todas las inquietudes del país y en especial los proyectos de ley. Es ahí donde se estudian los proyectos de ley. Y el estudio final de un proyecto de ley se llama dictamen. Ojo. Luego están los grupos parlamentarios, importantísimos también, porque ellos se agrupan a los partidos políticos, sobre todo, que tienen un requisito fundamental, el número mínimo para formar un grupo parlamentario, que es actualmente cinco miembros. No hay un número máximo. El número mínimo es cinco. Luego está la junta de portavoces, que está integrada por los jefes de bancada. Cada jefe de bancada integra la junta de portavoces. Y ellos toman acuerdos importantísimos, muy políticos. Y ellos se reúnen en cualquier momento del año. El pleno tiene sus días de sesiones, que eso lo vamos a hablar después, igual la comisión permanente, pero la junta de portavoces se puede reunir en cualquier momento, inclusive dentro de una sesión de pleno o de comisión permanente, dependiendo de la efervescencia política que hay en ese momento, en el debate, se puede reunir la junta de portavoces en ese momento para tomar decisiones políticas. Y las decisiones que toma la junta de portavoces se toman en base a votos. Y cada voto de cada vocero no vale uno, sino el valor de su voto es en base al número de miembros que tiene su grupo parlamentario. Perdón, perdón. Si el grupo parlamentario tiene 5, que es el número mínimo, su voto vale 5. Si tiene 30, su voto vale 30. Y los acuerdos se tienen que tomar por las tres quintas partes del total de miembros de la junta de portavoces. Se va sumando 5, más 30, más que... y tienen que llegar hasta 78. Entonces, y la idea de un número tan elevado en los acuerdos de la junta de portavoces es para que los grupos parlamentarios lleguen a consensos, se lleguen a poner de acuerdo para que los acuerdos sean con el mayor consenso posible entre todas las agrupaciones políticas. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar por cada uno de los órganos. El Pleno del Congreso, lo que yo les decía, es la máxima asamblea deliberativa, es el órgano... el ámbito organizacional más importante del Parlamento. Está constituido ¿por quiénes? Por todos los parlamentarios que nosotros hemos elegido, por los 130, ¿no? Pero además también es la última instancia. No hay más instancia que la decisión que tome el Pleno. Es aquí donde se toman las decisiones por ejemplo para elegir a los funcionarios del Estado que le decían las funciones especiales que es a los magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo y a tres de siete de los directores del Banco Central de Reserva. También adopta decisiones que le atribuyen la Constitución Política. Es ahí donde se aprueban las leyes, las leyes más importantes, las orgánicas, las reformas de la Constitución, los tratados y acuerdos internacionales, en fin, es como le decía yo, la máxima asamblea deliberativa. Hay ciertos acuerdos que sólo los puede tomar el Pleno, no la Comisión Permanente, sólo el Pleno. Ahora, ¿qué nos dice el reglamento del Congreso? ¿Cuántas veces puede sesionar el Pleno del Congreso? El reglamento nos dice que de las cuatro semanas que tiene un mes, tiene que sesionar por lo menos tres veces al mes, es decir, una por semana. ¿Y por qué la otra semana no? Porque de las cuatro semanas que tiene el mes, hay una semana que por lo general es la tercera o la cuarta, que es destinada a la semana de representación. ¿Esto qué significa? Que los 130 parlamentarios regresan a los lugares donde fueron elegidos, ¿para qué? Para que ellos tomen contacto con la población y puedan traer hacia el Congreso sus requerimientos, sus angustias, sus solicitudes, sus demandas, sus denuncias y convertir todo eso en documentos parlamentarios. Entonces, de las tres semanas que quedan, porque hay una que es la semana de representación donde no funciona nada en el Parlamento, ¿no? Porque es, ellos tienen que ir a sus regiones, es, hay una sesión por semana. Bueno, hasta el video es mucho más extenso, ¿no? Pero hasta acá es la parte referente a lo que nosotros hemos visto a lo largo del año, ¿no? Mucho más al detalle. Ustedes recordarán a los que han participado en los diferentes parlamentos escolares que hemos tenido muchas de las cosas que el doctor Hugo Rovira con mucha sencillez y claridad nos dice. Hemos tenido juntas preparatorias, hemos tenido también elecciones de la mesa directiva y la vamos a tener también el día lunes, el día lunes 13. Hemos tenido comisiones en las cuales se han debatido proyectos, ¿no? Cuatro comisiones hemos manejado a lo largo del año. Hemos tenido también la sesión de pleno con los dictámenes correspondientes, ¿no? Eso vamos a hacerlo esta vez también. Hay muchas cosas que no vamos a agregar. Hablamos, por ejemplo, del consejo directivo que no lo manejamos por cuestión de tiempo. Casi al final mencionó el doctor Rovira que tenemos en el Congreso tenemos pues tres sesiones ordinarias al mes, quizás hasta puede ser cuatro. Acá es una sola por cuestión de tiempo. Las convenciones acá duran hora y media en cuestión de tiempo. Tenemos que ajustarnos un poco a nuestro las reglas para la mente escolar, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que lo dijo el doctor Rovira en el acuerdo político entre los grupos. Acá no hay bancadas, acá hay regiones. Ustedes han trabajado a lo largo del año como lo dijo alguien entre colegios de una misma región con ciertas afinidades, con ciertas ideas y conociendo sus zonas. Ahora van a tener que consensuar con estudiantes o parlamentarios de otras regiones. Eso es lo interesante de este ejercicio que vamos a hacer este año, cerrando el año, y les invocamos a ustedes constante participación. Este video ha sido para refrescar ideas porque a partir de mañana empezamos a consensuar. Mañana tenemos reunión con voceros que son 18 voceros, dos por región, titular y alterno. Mañana se forma la Junta Preparatoria. Vamos a apelar a vuestra buena voluntad para poder formar la Junta Preparatoria porque el Congreso se requiere en edades. Acá vamos a consensuar con ustedes para ver cómo lo armamos. Pero el día lunes hay un momento crucial. Tiene un fin de semana comprometedor. ¿Por qué? Porque van a tener que consensuar entre ustedes para formar listas para el día lunes. Ya no son listas entre colegios y la misma zona. Deseamos que las regiones se pongan de acuerdo para que en una lista esté como presidente un candidato de una región. Citamos el ejemplo. Puede ser Piura. Primero dice presidente puede ser de Lima. Uno dice presidente de Cusco, de Arequipa. Que se juten cuatro regiones y forme una lista. Y eso requiere el consenso de ustedes. Hemos creado un grupo WhatsApp para que ustedes lo vayan conociendo. Y a partir de mañana que nos reunimos vamos a tener que consensuar para presentar listas para el día lunes. Igual, ustedes saben que en comisiones se requieren directivos, ¿no? Presidente, vicepresidente y secretario, secretaria. Son cuatro comisiones, son doce directivos. Igual se requiere que las regiones se pongan de acuerdo para presentar una lista de directivos el día domingo. ¿De dónde nace eso? Del consenso. De los acuerdos entre, en este caso, regiones. Esa es la idea de este trabajo. Que las regiones se junten, trabajen, que puedan consensuar superando cualquier entre comillas diversidad que pueda existir, que es natural que exista, pero superando eso pensando en que la unión hace la fuerza, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ahora, estamos acá para cualquier pregunta que quieran hacer respecto a lo que hemos visto. Está Nancy, Gustavo, Carlos, Alfredo, dispuestos a responder cualquier inquietud que tengan ustedes. ¿sí? ¿O todo está claro? Porque, como estábamos diciendo, lo importante es que recordemos lo que vamos a hacer, pero ya el plus importante es el acuerdo entre regiones. Y sobre todo, el audio, por favor, tenemos un reglamento de el Parlamento Escolar, pero lo fundamental aquí es el respeto entre las regiones, el respeto al momento de consensuar, eso es lo que estamos buscando en esta labor de este fin de año. Sí, disculpe, maestro, tengo una pregunta. Sí, sí, adelante, Luis Guillermo Garcés. Ok, muchas gracias. Quisiera preguntar acerca del contexto en el cual podríamos ubicar los documentos, los proyectos de leyes que aproximadamente haremos, porque estamos acostumbrados a un contexto escolar, y ahora que es interregional, quisiera saber cómo cambiaría en ese punto. En realidad, lo que cambia es el contenido, que tenemos un contenido más amplio, más de connotación nacional y ya no local. El cuerpo del proyecto de ley es el mismo, exposición de motivos, el costo-beneficio, el cuerpo es el mismo, pero el contenido es el que va a alterar, va a cambiar. En el caso, por ejemplo, me parece que Alto Amazonas corresponde a un proyecto de turismo, entonces, hace un proyecto de ley sobre turismo, pero que abarque, que tenga un alcance nacional. Eso es lo que se está... Cada región se le ha dado un proyecto. Entonces, la idea es se ha ampliado un poco el espectro de la ley, ¿no? El cuerpo, como decía... Sí. Ok, ok, muchas gracias. Sí, sí. Creo que hemos compartido también con el grupo Ceros modelos de proyecto de ley, ¿no? Yo aún no lo he podido visualizar, pero... Pero podemos... Sí, sí, es el mismo. Roy Anderson. Bueno, yo no he logrado visualizarlo. Perdón, Roy. Nos dice que había enviado un... Sí, pero se puede reenviar, no hay problema. Gracias. Sí, parlamentarios. Y recalcar... Eso lo dejo ahí prendido. Por mí. Profe, recalcar también y recordar las fechas, ¿no? Mañana, como les decía, es reunión con los voceros, igual a las 11. El día lunes es la elección de la mesa directiva. A las 11 de la mañana empezamos, pero es instalación también. Se les envió unas medallas doradas. Al momento de la juramentación del día lunes se imponen la medalla, ¿no? Y luego ya se procede a la elección de la mesa directiva. Hay un plazo de entrega de listas hasta el día domingo a las 11 de la mañana. Es un día antes que se puede presentar como plazo máximo. Luego, el día martes empieza a trabajar la comisión de turismo. El día miércoles es la comisión de educación. El día jueves es la comisión de salud. El día viernes es la comisión de mujer y familia. El día lunes cerramos ya con la sesión plenaria de los dictámenes. Un dictamen por comisión. Y como sabemos que están concluyendo el año escolar, no queremos recargarlo tampoco de actividades. Es que se ha optado porque en cada comisión se debatan dos proyectos. Dos de turismo. La única que tiene tres me parece que es creo que salud, comisión de salud. Las otras comisiones tienen dos. Para estar una hora, máxima hora y media debatiendo y no extendernos mucho porque entendemos que están concluyendo las actividades escolares del año y tampoco queremos recargarlos a ustedes. Samantha, creo que tiene una pregunta. Samantha Romero. Buenas tardes con todos los presentes. Señor Luis, nuevamente un gusto encontrarlo. era acerca de cómo se van a conformar las mesas directivas o esas listas que hicimos anteriormente con colegios. Ya que ahora es a nivel nacional y entonces estamos cada uno con su colegio, un representante de cada colegio. Entonces no sé cómo podríamos conformar esas listas y mandarle eso al chat, al grupo. Eso más que todo. Alianzas. Alianzas. La mecánica es la misma y ya no a nivel instituciones educativas, ¿no? Sí, sí, mira. Sí, Alfredo. Buenos días a los profesores que se encuentran presentes. Buenos días a los parlamentarios escolares. Ahora es diferente, un poco más complicado para el vocero, sobre todo, porque entendemos, por ejemplo, la región Piura, a través de la provincia suyana, tiene cerca de 15 instituciones educativas, ¿no es cierto? En primer lugar, esas 15 instituciones educativas tienen que poner de acuerdo quién va a ser el vocero, ¿no? Luego de eso, este vocero que sale elegido, tendrá que elegir también al vocero alterno. O sea, ahí estamos viendo ya que hay dos que son de diferentes escuelas. Entonces, quedarían 13 escuelas, ¿no? Como base, ¿no? Como parlamentarios, que el vocero al final va a decidir quiénes son los, va a designar quiénes son los que van a hacer luces a la palabra en las diferentes comisiones de trabajo. Son cuatro comisiones de trabajo. Porque todo va a cumplir una función. Cada parlamentario escolar va a cumplir una función. Pero lo primero que se tiene que poner de acuerdo, como les digo, es tener los dos voceros. Y estos dos voceros tienen que tener la vez coordinación con los voceros de las diferentes regiones. Estamos hablando ya de ocho regiones. Y así como sucedió con Piura, va a suceder con Cusco. Porque hay región que solamente es un solo colegio, ¿no? Que para ellos podría ser más fácil, ¿no? Entonces, para armar la lista, son cuatro integrantes de la lista. Esta lista tiene que estar representada, pues, de forma multipartidaria, por ejemplo, o multiregional sería, ¿no? O sea, por ejemplo, va Cusco, va Piura, va Moquegua, va Loreto. Ahí estaríamos formando una lista. Pero como les digo, esto ya depende de los voceros con quién conversan, cómo van a conversar. Y por otro lado, se forma otra lista, ¿no? Pueden ser, o sea, por ejemplo, la lista del sur y la lista del norte. Algo así, o sea, yo no estoy diciendo que debe ser así, ¿no? Solamente como una sugerida hablando, ¿no? O la lista del centro, ¿no? Que Lima puede capitanear, por ejemplo, una lista, ¿no? Pero como yo les digo, todo eso depende de los voceros. Los voceros juegan un papel importante en esta primera, primera, este, primer evento que tenemos interregional. ¿Están cuenta? Entonces, este, por ese lado. Ahora, hacer los voceros para que puedan ir encontrando consensos. Darle la presidencia de la comisión a una región, por ejemplo. ¿No es cierto? Darle la vicepresidencia de la comisión a una región. Y así, o sea, es como decir y que no se entienda como una repartija, sino como un acuerdo de voceros, ¿no? Que los voceros se pongan de acuerdo para poner a su integrante. En una elección siempre va a haber un ganador, ¿cierto? Siempre va a haber un ganador. Y en esta elección del día lunes va a haber un ganador, puede ser la lista uno, puede ser la lista dos. Es la votación de ustedes. mil, ¿no? De los ciento treinta parlamentarios. Entonces, tienen el día de hoy para pensar bien cómo van a coordinar. El día de mañana ya es la reunión, ¿no? Central de todos los voceros. Mañana ya pueden hacer también inclusive intercambio ya de celulares, o sea, de números celulares para poder coordinar. Ahí está el trabajo de ustedes. Es un trabajo muy difícil que van a tener que hacer ustedes, ¿no? en primer lugar, ver con quiénes podrían ir acompañados a la lista. ¿Quién va como presidente y quiénes van como vicepresidente? Ese sería el mensaje para los voceros, ¿no? Como yo le digo, los voceros juegan un papel importante. Ahora, el vocero necesariamente no puede ser el candidato para ir a la presidencia o a la vicepresidencia. El vocero se reunió con sus parlamentarios y ahí decidieron que Juan, que no es vocero titular, ni es alterno, Juan va como candidato a la presidencia o a la vicepresidencia de la mesa directiva. Entonces, eso es lo que este tienen que hacer ustedes voceros de las diferentes regiones. Como les digo, no, es un poquito complicado para los voceros tratar de primero reunirse con sus parlamentarios que sí lo van a hacer porque también imagínense, yo mi niño suyana, se tienen que reunir los primeros los 15, ahí van a tener que elegir el vocero titular, el vocero arténeo. Luego de eso, van a tener que elegir quién puede ir como candidato, un candidato a la mesa electiva, puede ser presidente, puede ser vicepresidente. Ahí van a tener que elegir quiénes son las comisiones de trabajo, quiénes podrían ir también a la presidencia, a la vicepresidencia o a la secretaría. Entonces, eso lo tienen que trabajar de repente el día de hoy para que mañana en la reunión de vocero ya tengan ustedes un pequeño borrador de trabajo y ir a implementarlo el día de mañana o en este caso ya ustedes lo implementan el día sábado y el día domingo. Gracias, Luis. Gracias, Alfredo. Quisiera también un poco complementar lo que dice el especialista Alfredo. Respondiendo a la pregunta de Samantha, porque ella pensaba en función a los colegios. Me reúno con mis colegios de mi región y me pongo de acuerdo. La mecánica es la misma, Samantha, sino que esta vez más amplio. La reunión va a ser con representantes de otras regiones para formar las listas. Tal como lo hicieron con los colegios pero a nivel regiones. O sea, mañana nos reunimos con los voceros que son 18 y de ahí pueden surgir acuerdos. Yo colgué en el grupo WhatsApp los teléfonos de cada uno de los integrantes de uno de los voceros. Se puede ir comunicando entre ustedes, de repente la mano de una reunión como lo hicieron ustedes a nivel de la región. Se reunieron, alguien prestó el Meet o prestó el Zoom, si gustan yo les puedo prestar el Zoom como gusten, se ponen al curso, se reúnen el sábado o el viernes mismo, aman sus reuniones y van consensuando como dijo por ahí Roy, perdón, las alianzas que van surgiendo, no alianzas para ver quién gana, todos van a ganar acá. La idea es que todos se conozcan, que todos estén juntos moviendo el mismo carro con dos listas, perfecto, la lista que gane va a contar con el apoyo y la lista que pierda, entre comillas, perder o ganar. Esa es la idea, lo fundamental es eso, que todos se conozcan, que todos participen y si salen de la lista A y lista B, perfecto, pero que no sea una lucha entre listas, porque todos quieren servir, la idea es servir A, esa es la idea. Un poco para complementar también, hay cosas que tienen que hacer con su grupo de región y cosas que tienen que consensuar. ¿Qué tienen que hacer como grupo, como región? Uno, presentar la lista de integrantes de comisión y él la presentó Ayacucho, creo, Ayacucho y Tumbes ya presentaron su lista. ¿Correcto? Luego, también en lo referente a los acuerdos con otras regiones, los directivos van a hacer el consenso con las regiones. La lista de los candidatos para el lunes, también, consenso en las regiones. ¿Correcto? Pero como grupo tiene que presentar lista para las comisiones, eso es fundamental. Sí, por favor, Emerson, creo que tenías alguna pregunta. Emerson, creo que habías asado la mano. Sí, bueno, buenos días a todos. Todavía no es Manuel, le estaba preguntando sobre que usted anteriormente mencionó que había creado un grupo WhatsApp para todos los parlamentarios y yo no soy dentro del grupo, no sé mucho sobre cuáles son los acuerdos que han tenido hasta este momento. No escuchamos bien, Emerson, no se entendió bien. Disculpe. Sí, buenos días a todos. Yo recién ingresaron bien informado y no estoy dentro del grupo WhatsApp de los 130 parlamentarios y no estoy bien informado. Ah, le comunico. Se ha armado un grupo WhatsApp con los voceros. Cada grupo, cada región, Lima tiene 15 integrantes. De esos 15, dos son voceros, son los portavoces, los que llevan la voz del grupo. En Lima tiene, creo que es Vitia, no me equivoco, Oltrero, ¿no? Son dos. Y con ellos hemos armado un grupo WhatsApp de voceros. Ahora, cada región puede armar su grupo WhatsApp, ¿no? los 15 tienen que estar en contacto ¿para qué? Para preparar su proyecto de ley. Ah, a eso me refería. Hay cosas que se hacen entre el grupo. Uno, proyecto de ley. Los 15 tienen que trabajar juntos para ver cómo preparan el proyecto de ley y lo presentan como máximo el día domingo a las 5 de la tarde. Para eso arman su grupo WhatsApp entre los 15 de cada región. ¿Correcto? A eso me refería. Y ya mañana nos reunimos con los voceros y los voceros ya tienen también los números de teléfono para poder reunirse entre ustedes y de repente ya ver las listas de directivos y también los candidatos para el día lunes, ¿no? O sea, la tecnología nos permite agilizar las cosas, ¿no? Sea grupo WhatsApp o sean reuniones Zoom o reuniones Meet y pueden, como lo han hecho a lo largo del año, ¿no? ¿Alguna inquietud, jóvenes? ¿Alguna inquietud más, jóvenes? Si no hay ninguna inquietud más, quisiera agregar algo más. Algo ya que escapa al tema congresal pero sí va a un tema que estamos viviendo, la importancia de este mes, que es el mes de Navidad, mes navideño, espíritu navideño y ya se le planteó a los profesores, a los funcionarios de las UGELES y DREZ también, a todos en general y a ustedes, alumnos, que se le lanzó la idea también, ¿no? De hacer una actividad de cierre. El día 20, ¿qué vamos a hacer? Dictámenes que se debaten, que van a ser cuatro, va a haber un protocolo inicial, de repente va a participar en esta sesión la primera vicepresidenta, Lady Camones, que va a ser invitada, pero de repente la presidenta de Congreso puede acompañarnos, va a confirmar, en todo caso hay protocolo inicial. Luego, la labor legislativa, los dictámenes que van a ser debatidos, pero queremos cerrar con un toque navideño, porque el día 20, lunes, estamos a cuatro días de Navidad y estamos proponiendo hacer una actividad de cierre con espíritu navideño. Es decir, vamos a un representante de cada región, da un discurso navideño, ustedes eligen quién, y de repente un número, un número artístico, puede ser canto, baile, lo que ustedes deseen, y mañana trabajamos la idea con los voceros también, y el día viernes próximo, una reunión en la tarde para ver esa, entre comillas, actuación virtual de cierre con espíritu navideño. Entonces, eso es lo que estamos planteando, no sé si ustedes están de acuerdo, mañana lo debatimos con los voceros también, y de repente se puede hacer una práctica previa, porque detrás de tu actividad formal tiene que haber espíritu, las personas que transmiten emotividad, sentimiento, y este es un mes en el cual se presta para eso, ¿no? No podemos dejar de ser seres humanos, somos legisladores, somos funcionarios, pero detrás de esto hay personas que también tienen, dan importancia a esta fecha como es el caso de la Navidad, ¿no? Retomamos el tema, respecto al tema legislativo, ¿alguna consulta, jóvenes? Sí, Luis, Luis. Sí, Alfredo. No me digan a los voceros, yo le, o a los parlamentarios escolares que se encuentran presentes, yo le diría, ¿no? En cada colegio siempre preparamos actividades, o sea, por ejemplo, supongamos que hoy soy estudiante de uno de los colegios de Piola, yo soy parlamentario, y yo estoy representando pues a mi escuela, a mi institución educativa, y de repente en mi escuela nosotros hemos preparado o tenemos un grupo que siempre participa en actividades, ¿no? Actividades en la escuela, ¿no? Entonces se podría también dar ese caso, ¿no? De que dentro de los 15 parlamentarios respecto a una escuela puede participar con una actividad, o sea, le informa, o sea, nosotros en la escuela tenemos una actividad, ¿qué les parece? Entonces no necesariamente tiene que ser el mismo escolar, ¿no? O sea, la misma bancada que tiene que preparar el número. O sea, el número también lo puede preparar cada escuela, pero lo hace saber al parlamentario para que el parlamentario vea, perdón, el vocero vea y le pueda informar al profesor Luis, ¿no? Entonces eso sería también una salida para poder hacer una actividad con una manifestación cultural, ya sea de la provincia, ya sea del distrito, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Claro, ese es el plus de esta actividad, ¿no? La parte legislativa y la parte ya humana ante la cercanía de una fiesta tan importante, ¿no? En todas las regiones del Perú y a nivel mundial, ¿no? Como es el Navidad. Entonces, si no hay ningún tema más que abordar, invocamos usted su contacto entre ustedes, ¿no? Porque, como está diciendo hace un instante, primero, los 15 tienen que estar unidos y luego unirse a los otros jóvenes de las otras regiones. Entre ustedes, porque hubo, creo que, una descoordinación, algunos no se conocían, entiendo que son de colegios diferentes, pero pueden armar su grupo y ahí conocerse los 15 de cada región, luego ya, a través de los voceros, llevar la voz del grupo de 15 a la reunión con los muchachos de otras regiones. Y así nacen las alianzas, los acuerdos, acuerdos sanos entre peruanos. ¿Qué es la idea de esto? Que ustedes aprendan que cada 10 años van a ser peruanos junto a peruanos, no importa el color que tengas, el partido político, todos somos peruanos, norte, centro, sur, unidos, sacar adelante nuestro país. Es lo fundamental, más allá de cualquier interés de otra índole, ¿no? Desde jóvenes crear este concepto de respeto entre nosotros y unión entre nosotros. Menos está el Perú, antes que cualquier partido político o intereses personales, ¿no? La idea es crear eso desde jóvenes, ¿no? Identidad cultural, amar lo nuestro. Amo mi región. Alguien dijo también algo muy importante y quisiera citarlo. Una, lo dijo, creo que dijeron en Ayacucho. Primero lo nuestro y después lo del resto. O sea, para afirmar nuestra peruanidad, ¿no? O sea, primero, lo peruano, no nos vamos a pelear con el mundo, obviamente, pero es unirnos entre nosotros, sentirnos peruanos, amar nuestra patria y sacarla adelante. Esa es la idea, ¿no? También algo, también algo importante que dijo Annalise, somos jóvenes líderes. Creo que ahí está todo, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, compromisos de fin de semana, espero no recargarlos mucho. La lista de integrantes para las comisiones, ya han llegado dos. Los proyectos de ley, a cada región se le ha asignado un proyecto de ley. Si gustan, lo comparto con ustedes para refrescar un poco la idea y me permitan un segundo, bueno, un poquito más de un segundo, ¿no? Recuerden que no soy tan joven y la tecnología no es mi gran aliado, pero vamos a ver. Un momentito, por favor, tengan paciencia con el señor con el señor que pinta canas. ¿Roy y Andrés se están levantando la mano otra vez? Sí, por favor, mientras estoy buscando. Sí, sí queda la pregunta y usted puede responder, por favor, mientras estoy buscando lo que estoy diciendo. parece que no. Hola. Sí, Bueno, una pregunta, ¿van a ser nuevamente dos listas para la mesa directiva? Sí, 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 dos listas sería ideal. ¿Y de cuántas regiones va a conformar una lista? Lo ideal es que si son cuatro cuatro directivos que sean de las cuatro regiones, Para que haya esa pluralidad de participación, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De que sea una lista en la cual se encuentren cuatro regiones y otras cuatro, o sea, que todas participen, ¿no? De que el Perú esté presente en cada lista, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Déjeme ver si encontré la... ¿Ya? Acá está. Esto es lo que estábamos diciendo los proyectos de ley en cada grupo de 15, cada región tiene que preparar un proyecto. En el caso, por ejemplo, de Loreto, se le ha asignado el tema de turismo. Un tema importantísimo hoy en día que se está reactivando poco a poco, nos acercan las fiestas, el turismo está creciendo lentamente, pero es una actividad importante. Jusco se le ha asignado el tema de educación. Arequipa se le ha asignado el tema de salud. Tumbes, Mujer y Familia, Cajamarca, Turismo, Lima, Educación, Fibra Salud, Moquegua, Mujer y Familia, Ayacucho Salud. Esto ya lo tienen también el grupo de WhatsApp, ya se publicó. Pero como repito, hay plazos para entregar cosas, ¿no? El día sábado como máximo, la lista de integrantes para cada comisión. El día domingo es un día crucial. La lista de candidatos, que es para elección del día lunes. los proyectos de ley y los directivos. Repito, el reto es consensuar con otras regiones. Lo cual no es imposible, ¿no? Bueno, muchachos, les pediría, por favor, si podrían encender su cámara un minuto, no pido mucho tiempo, un minutito para tomar la foto correspondiente y poder recordar los rostros de muchos. está Samantha, Anaí, ¿y dónde está Yelka? Hola. Hola, Yelka, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, a ver, ¿quién más? Ahí está, ahí está, Adalit. ¿Cómo estás, Adalit? ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Ahí está Margarita también. Ahí está Ruth, Ruth. ¿Cómo estamos, Valentina, Briseño? Ruth con su hermanita. Le da qué gusto verlos, de verdad, es un, es un gusto tremendo poder compartir con ustedes, porque nos da una vitalidad para seguir en la lucha. Nos hace más jóvenes, aunque no, aunque no lo crean. A ver, muchachos, una sonrisa de toda la parte de Perú, por favor, para que nos alegren el día. Y con espíritu navideño, ponga ahí su cacabelito de Navidad, su cosita de Navidad, ponga a ver. A ver, ¿tomaron la foto? Sí, listo. Ahí está la licenciada desde Cusco, Jenny Valencia, ¿cómo está? ¿Y Berta? Berta no se unió, Berta Hilares. ¿Bertita? Lo he dejado en la posta. Ah, caramba, la saluda. Muchas gracias. A usted. Bueno, sería todo por hoy, mañana voceros, nos reunimos mañana, puntualmente a las once, ¿no? Muchas gracias, tenga un buen día. Profe Martín, arriba. Igualmente. Muchas gracias. Buen día. hasta luego. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.